El niño se siente atrevido cuando pisa la calle El niño se siente asustado cuando discuten los padres Porque se expresan con todo detalle Y el niño se siente mucho más vulnerable El niño se siente atrevido cuando pisa la calle Y el niño se siente asustado cuando discuten los padres Porque se expresan con todo detalle Y el niño se siente realmente mucho más vulnerable Solo tiene siete años y no conoce la alegría Porque la violencia predomina en tu familia El padre llega del trabajo muy cansado Por mucha presión él se siente agobiado Su esposa le pregunta qué te pasa Y él le responde de mala manera Traigo dinero para la casa ¿Qué te importa? Voy ahí comienza la amenaza Escuchan las vecinas el quebrar de tazas Pero la peor falta se la lleva el niño Deambulando por la calle a falta de cariño Encuentra el amor perteneciendo a un piño Y al momento de integrarse pierde la noción De tiempo ya no tiene infancia Le divierten los lamentos Y ahora tu fragancia de alcohol barato Le perturba tu pensamiento Y cae en la vagancia Al cien por ciento Tratando de sobrevivir con muchas ansias En las delmas de cemento Donde el débil con debilidad se esconde Y el fuerte lo hunde Se ve encerrado y no tiene remedio De abrir caminos con su propio medio Se ve en el trono o en el cementerio No lo toma como un juego Esto es en serio Se ve encerrado y no tiene remedio De abrir caminos con su propio medio Se ve en el trono o en el cementerio No lo toma como un juego Esto es en serio Muchos juegan acercando aún siendo pequeños No mate tu infancia, no mate tus sueños No mate tus sueños Ellos merecen cariño De parte de todos sus seres queridos De tíos, amigos, vecinas, vecinos Y primos, todos unidos Mostrándole un buen camino Para que sepa lo triste Que lo puede estar pasando un niño ¿Qué onda mi clan? A ver, dile Salta, es para el Pepe te ve 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 Pepe Pepe te ve Pepe te ve Pepe te ve Pepe te ve Pepe te ve